Hola que tal amigos, soy Julián de Trinology, bienvenidos a este nuevo video Va a ser el último video del año, para la fecha en que salga Está cerca de navidad, aprovecho para darles una feliz navidad a todos Las personas que han seguido mi trabajo y también para agradecerles Por esa gran oportunidad que he tenido yo de expresar en este canal Todos estos conocimientos Este video es especial, es un video como resumen de todo lo que Hemos venido haciendo todo el año, explicando todas las estrategias Los conceptos, las estadísticas Y tratar de recopilar todo En un título bastante interesante Es como crear un portafolio Con todo lo que hemos visto, con todo el conocimiento Con todas las estrategias tácticas Que nos pueda ofrecer un retorno mensual del 4.5% Y voy a explicarles claramente como crearlo Es decir, supongamos que hoy vamos a iniciar No tenemos ninguna posición ¿Sí? ¿Cómo crear? Y estas son las condiciones que yo estoy colocando para hacerlo Sería usando una cuenta de $10,000 en total De esa cuenta Vamos a tratar de usar como máximo el 25% del capital Es decir, unos $2,500 de esos $10,000 Es decir, que los restantes $7,500 quedan libres Sí, en efectivo Como les decía, vamos a buscar un retorno del 4.5% mensual Anualizado sería del 54% Que es bastante bueno Es muy bueno Instrumentos financieros clásicos No se acercan ni siquiera al 4.5% O estarán por ahí anualmente Otra condición es Buscar instrumentos líquidos Y otra es diversidad en estrategias Tratar de conseguir un delta neutral Es muy importante Y aquí me faltó Pero tener un Un theta positivo ¿Sí? Que nos permita Tener un retorno Un ingreso Por el paso del tiempo Que es lo que nos interesa Van a ver que es sencillo Hacerlo Si conocen todas las estrategias Y todos los videos anteriores Van a ver que es muy simple Crear este portafolio ¿Por qué? Porque solamente es buscar las oportunidades Poner las estrategias Revisando el buying power Revisando la probabilidad de éxito Revisando el crédito recibido Revisando el tiempo De expiración Todo lo que hemos aprendido Y finalmente pone las posiciones Y luego comienza Ya el tema De gestión Que es el más importante ¿Sí? Por eso Siempre insisto en gestionar Rápido antes de los 21 días De la expiración Entre 25 y un 50% Del máximo crédito recibido ¿Sí? Etcétera, etcétera Todas esas cosas Hacen Que sea Más Se acerque Que nuestro Nuestro portafolio Nuestras estrategias Que las vamos a Se acerque mucho A este valor De 4.5 mensual De esos 10.000 dólares ¿Ok? Lo cual retorna En un 54 anual Bueno, para comenzar Entonces Yo aquí Ya En este documento ¿Sí? Diseñé la estrategia Con las condiciones Del mercado De hoy ¿Sí? Un momento de la grabación Pero no interesa Si usted Quiere Creer un Quiere crear Un portafolio Pues no tiene que ser igual Simplemente mantenga Las mismas Estrategias Y como Datos importantes Que ya les voy a explicar Pero obviamente Tiene que estar adaptado Al momento Actual ¿Sí? Si ya estamos En navidad Terminando el año Podría comenzar 2021 Pues cada uno Tratando de crear Un portafolio De estos Y va a ver Que Se va a acercar Mucho A estos datos ¿Ok? Entonces Para comenzar La primera condición De las que teníamos Era que usáramos El 25% Del Buy and Power De los 10.000 dólares Sería unos 2.500 dólares ¿Sí? Eso Me restrinjo A que pudiese yo A que tendría que utilizar Yo Seis posiciones Nada más Siempre activas ¿Sí? Esto es No es que yo abra Las posiciones Y ya No Esto siempre Debo mantener Seis posiciones activas Ir variando Entre instrumentos Pero manteniendo Las variables Como el Teta El delta El Buy and Power Etcétera Etcétera ¿Sí? Y ya lo Pues cada uno Tiene que ir adaptando Eso Pero si fuéramos A iniciar hoy Este sería el portafolio Con el que yo Podría Iniciar El primer instrumento Que utilizaría Es el XLE Que es un ETF De bajo costo ¿Sí? Ya luego vamos a ir viendo En el En la plataforma ¿Sí? Básicamente Cómo posicione Actualmente Tiene un IV rank De 24 Punto 8 ¿Sí? La correlación Con el SPY Con el ETF Del SP500 Es de punto 48 ¿Sí? Nos interesa Tener correlaciones Bajas Y eso es importante Para este instrumento Elegí la estrategia Un STRANGLE ¿Sí? La estrategia neutral Donde yo Vendería La PUT32 Y vendería La CALL De 40 ¿Sí? Esa posición Me daría Un TETA De 3.06 Dólares Diarios Es decir Esta posición Estaría ganando 3 dólares Diarios ¿Sí? Por el paso Del tiempo Tiene un DELTA De portafolio Casi neutral De 0.27 Negativo ¿Sí? El crédito Recibido Sería Un dólar Con 60 La probabilidad De éxito Sería 65% Y el Buying Power Sería De 358 Dólares ¿Ok? Todos esos datos Están Aquí en la plataforma Si miramos El XLE ¿Sí? Lo que les quería mostrar Es Bueno Yo tengo una posición Ahí abierta Entonces hagan caso omiso Pero esta es la posición Que haría yo En este instante Vendería La PUT32 ¿Sí? Por 0.83 Y vendería La CALL De 40 Por 0.24 Y aquí es donde me da El 1.60 De crédito Probabilidad El 65% Buying Power De 358 Dólares El TETA De 3.06 ¿Ok? Esto es un Strangle Y así Usaría 358 Dólares De Buying Power Me iría Para la siguiente Estrategia Me iría Hacia Apple Con un ID Rank De 18.1 Correlación Con el SPY De 0.26 Y aquí Seleccioné Un Iron Condor ¿Sí? De Donde vendo El 100 y 105 Spread de PUT Y vendo El 130 A 135 Spread de CALL ¿Ok? Esa es una estrategia Neutral Me da un TETA De 1.57 Dólares Diarios Me da Un DELTA Global Del portafolio De casi Neutral De Menos 0.18 El crédito Recibido Es 1.29 Probabilidad De éxito Vendo el 60% Vendo el 60% Vendo el 371% Si vamos a Apple Aquí tengo yo ese Iron Condor ¿Sí? Vendo el 100 105 Spread de PUT Y hacia el lado Arriba vendo El 130 135 Spread de CALL Para que me dé Todos los datos Que acabo De Describir Y abriría esa posición Con un Buy Empower De 371 Dólares ¿Ok? Y así con esa misma lógica Continuamos al siguiente Instrumento Que es el IWM Que es el ETF Del Russell 2000 Y tiene una IV Rank Del 24,2 Correlación Con el SPY Es el que más Correlación tiene De 0.81 Y para este Elijo también Un Iron Condor Estrategia Neutral Donde vendo El 157 157 Y 162 Spread de PUT Y vendo El 192 Y 197 Spread de CALL Por un TETA De 1.76 Delta Portafolio Ligeramente Negativo De Menos 1.24 Crédito Recibido De 1.59 Probabilidad De éxito De 57% Y Buy Empower De 341% Si Ese Ejemplo Está acá IWM Donde Tenemos Ese Iron Condor Acá El 157 162 Spread de PUT Y aquí Tenemos El 192 192 197 Spread de CALL Con todos Esos datos Hasta ahora Tenemos Un Strangle Y dos Iron Condor Tres estrategias Totalmente Neutrales Una de riesgo Indefinido Dos de riesgo Definido Obviamente Por el tamaño Del instrumento El XL Es un instrumento Pequeño Es un ETF De baja volatilidad Apple Y el IWM Ya son Instrumentos Un poco más costosos Ok Alrededor De los 180 Dólares Luego Vamos a seleccionar Twitter Donde Tiene Un IWM Rank Del 23.4 Con relación Con el Spice De solo 0.44 Aquí Elijo Un Strangle Si Vendiendo La 38 Put Y vendiendo La 55 Call Para Recibir Un TETA De 3.63 Dólares Diarios Un DELTA Ligeramente Positivo 0.11 Un crédito Recibido Total De 1.45 Probabilidad Éxito Del 71 Y Buen Power De 447 Si Revisemos Acá Twitter Y Aquí Tenemos El Strangle Que Vendería Obviamente Esto es Bien definido Un instrumento De bajo costo Como Twitter Que tiene Un valor De 44 Dólares Por acción Aproximadamente De Y Y Como la PUT 21 esto me da un TETA de 0.86 un DELTA positivo que es lo que estaba buscando un USD 24 que me neutraliza este que está un poco neutral negativo créditos recibidos de solamente 0.53 probabilidad de éxito de 72% y un BUY AND POWER de 301 dólares si miramos el SLB entonces aquí esta sería la PUT la de 21 esto es una posición netamente alcista tiene que ver con mi visión alcista de los metales preciosos y aquí están los valores que acabo de mencionar y por último me iría con una acción bastante líquida que tiene el IV RANK más alto que sería PayPal cuyo IV RANK sería de 27.2 al ser el más alto de todos es donde buscaría más agresividad este tiene una correlación del solo el 0.5 con el SPY y mi estrategia elegida sería un IRON CONDOR vendería el 160 y 170 spread de PUT y vendería el 220 230 spread de CALL por un TETA de 3.3 si un DELTA al portafolio neutral de 0.16 crédito recibido es el más alto de todos obviamente tiene que ver con el IV RANK y por la agresividad si bien este IRON CONDOR diferente a los otros este tiene 10 dólares de de ancho entre cada spread por ejemplo 160 a 170 hay 10 dólares y estos solamente tienen 5 y aquí estoy teniendo la mitad del riesgo y aquí pues el doble del riesgo de esos por el IV RANK ahí donde estoy más agresivo este tiene una probabilidad de éxito del 63% y un BUYING POWER obviamente mayor a todos los que hemos visto es 745 dólares ok si miramos esa estrategia aquí en Paypal este sería el IRON CONDOR a vender 170 160 spread de PUT hay 10 dólares de ancho 220 230 spread de CALL ok como venderlos como seleccionarlos strike como determinar eso eso está en todos los videos anteriores en este no no quiero enfocarme en cómo entrar por qué razón cómo buscar el instrumento sino que porque eso ya lo hemos visto en todos los videos pasados ahorita lo que quiero es formar el portafolio y darle los datos ok entonces con esas 6 estrategias nada más donde de nuevo tengo solamente 3 de riesgo indefinido que sería este strangle en XLE este strangle en Twitter y esta naked put en La Plata ok serían los más digamos a tener cuidado por lo que pues son los que tienen riesgo indefinido los otros 3 son IRON CONDOR riesgo definido sí y obviamente todas estas estrategias se deben manejar con todo lo que les he enseñado respecto a gestionar rápido ajustes y etc 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 ok aquí tenemos los totales entonces que es ya lo que nos interesa a ver cómo quedó el portafolio el IV RAM promedio de 23.8 y no es muy alto pero recuerden que en este año de pandemia pues un IV RAM mayor a 15 es bastante aceptable en años pasados pues obviamente buscar un poquito más alto 25 30 ok correlación con el SPY solo 0.46 eso es muy bueno sí porque no estamos tan atados al movimiento pues del SP500 que es como el índice principal que vamos a monitorear eso es interesantísimo tenemos 14 dólares de 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 decadencia del de es decir por cada día que pase todas esas estrategias juntas nos dan 14 dólares a nuestra cuenta eso quiere decir aquí lo tengo por acá abajo que eso no está dando un teta al mes de 425 es decir que si estas posiciones permanecen abiertas durante 30 días que es el objetivo o un poco menos pues por sólo la decadencia del teta estamos ya llegando a 400 dólares a favor en nuestra cuenta y eso es lo bueno de vender opciones todo esto son ventas de opciones ok porque las compras de opciones al contrario nos quitan el teta es negativo es decir cada día nos quita dinero ya el delta portafolio global es de 0.18 negativo eso es fantástico porque eso es como si tuviésemos menos de una acción del spy corriendo en una cuenta entonces eso quiere decir que con delta totalmente neutral no nos vamos a ver muy afectados porque suba o baje el spy de manera brusca o el mercado en general el crédito recibido total por todas las operaciones es de 9 dólares con un centavo la probabilidad global de éxito de todo el portafolio es del 64% es muy buena y sin embargo con todo el tema de gestión rápida de táctica defensiva hemos visto en videos anteriores que esta probabilidad aumenta bastante puede llegar a los 80 85 inclusive 90% en las de riesgo indefinido si gestionamos bien y esto es una de las reglas que habíamos puesto era que todo el buying power sumará más o menos 2.500 dólares aquí está 2.563 dólares es el buying power utilizado para todas estas operaciones vamos ya al resultado final y es vamos a asumir que vamos a recolectar solamente el 50% de todo el crédito es decir de todo este crédito que serían los 9 dólares vamos a solamente a recibir el 50% porque así hemos hecho todas las estrategias tratar de salir al 50% del máximo crédito si es decir nos vamos a ganar estos 9 dólares en total tendríamos que esperar hasta la expiración sino que vamos a gestionar antes y por eso vamos con el 50% es decir vamos a tratar de cerrar todas las posiciones al 50% y eso nos daría un crédito total de 4,5 dólares si ya lo pasamos a dólares reales aquí multiplicar por 100 sería 451 dólares ok lo cual nos va a dar todas estas 6 operaciones en 30 días o menos que es el objetivo ok 30 días o menos 6 operaciones van a dar 451 dólares el teta que habíamos visto ya global del mes sería 425 que coincide con lo que vamos a a ganar a recolectar del crédito total de las posiciones eso es fantástico es decir casi la mayoría o la mayoría de la ganancia nos las está dando la decadencia del teta nada más el uso del capital pues que serían estos 2,563 o de la cuenta de 10,000 dólares sería del 25.63% es decir el restante 75% estaría libre es decir 7,500 dólares estarían libres en tu cuenta libres en dinero en efectivo el retorno del capital es decir esta ganancia de 451 dólares respecto a lo que utilizamos que fueron estos 2,500 pues es de unos 17.58% en un mes que es bastante alto pero el retorno ya de la cuenta porque la cuenta es de 10,000 dólares pues sería estos 451 dólares sobre ya los 10,000 el retorno entonces de la cuenta total sería de 4,51% en un mes y si lo analizamos anualizamos llegaríamos a 54% es decir estos 450,000 dólares mensuales pues los podemos multiplicar por 12 y eso nos daría pues la la ganancia sobre la cuenta total ok ahora qué consideraciones hay que tener que el mercado es dinámico entonces estas operaciones pueden ir bien pueden ir mal entonces ahí es donde hay que empezar a defenderlas ¿si? y tengo que mantener un portafolio de 6 posiciones muy similar a esta por ejemplo si esta xle que la abro y me da ganancia en 15 días el 50% que estoy esperando por alguna razón pues yo la cierro y tengo que reabrir otra operación puede ser en el mismo instrumento o en otro instrumento pero tengo que ocupar ese espacio porque yo tengo que mantener un teta aproximado de 14 ¿si? para que me den estos resultados al final del mes ¿si? es decir no puedo esperar que cierren todas y quedarme quieto no tengo que seguir y seguir y seguir abriendo nuevas posiciones porque yo necesito mantener estos números un teta ¿si? y un buying power más o menos por acá en 2500 la probabilidad de éxito también hay que tenerla en cuenta y debo estar por el orden de los 65 o 68% de probabilidad de éxito ¿ok? y todo esto es clave pero vemos que si se puede crear un portafolio para una cuenta pequeña utilizando solo 2500 dólares ¿ya? de los 10.000 que tendría como simulación en este ejercicio ¿ok? esta es la forma es un ejemplo real es un ejemplo totalmente aplicable y es la forma de hacerlo ¿si? las probabilidades están a nuestro favor muchas personas pueden decir si yo obvio todo esto no quiero hacer esto quiero hacer trading quiero comprar y vender en un mismo día quiero hacer scalping ¿si? pero ahí las probabilidades están en contra mientras que acá las probabilidades están totalmente a favor y tenemos algo muy importante y es que el tiempo el paso del tiempo juega a nuestro favor y eso es lo que nos está dando prácticamente toda la ganancia el paso del tiempo ¿si? de resto es solamente el estudio que tenemos que hacer de ver cuál es el IV rank cuál es la correlación qué estrategia elegir en base al global del portafolio es decir yo no no me conviene tener todos estos strangles o todos hay un condor tiene que haber un mix ¿si? ahora yo puedo crecer esto claro yo puedo tomar un poco más de riesgo y abrir dos tres posiciones más y utilizar ya un 30 o 35% ¿si? eso ya depende de la confianza que tengas en ti como trader ¿ok? bueno yo creo que ese era el ejercicio ¿si? espero apliquen todo lo que les he explicado y con este último video pues traten de unir todo y comenzar su propio portafolio miren que no es tan difícil lo difícil es simplemente entender cómo funcionan las opciones porque yo sé que al principio no es fácil entender que los precios que vas a ver la ganancia y la pérdida que vas a ver van a depender de muchas cosas van a depender de del delta del theta del gamma del vega ¿si? de todas esas variables y si entiendes eso muy bien pues te va a ser mucho más sencillo este es mi portafolio real miren que es muy similar ¿si? un delta es aquí si yo sumo todo esto es casi neutral es un poco positivo en este caso tengo un theta en este momento si sumo todo esto de más o menos 17 dólares diarios es decir este portafolio me está generando 17 dólares diarios solo por el paso del tiempo ¿si? y mi probabilidad de éxito se mantiene entre los rangos que hemos visto estas son posiciones reales 75 69 68 72 50 72 etc etc la única bajita es esta 26 esta de 38 porque son posiciones que estoy defendiendo ¿si? pero es la realidad ¿si? iba a haber ganadoras y iba a haber perdedoras ¿si? lo importante es saber defenderse rápido y volver a usar el capital porque mientras mantengas ese theta en un valor así como te lo mostré en el ejemplo en este caso es de 14 ¿si? el que yo tengo en este momento es de 17 y yo trato de mantener un delta de 20 a 25 siempre en mi cuenta pues eso es muy simple si yo tengo un theta un theta de 10 yo lo multiplico por 30 yo sé que ya son 300 dólares que estoy ingresando a mi cuenta por solo el paso del tiempo siempre y cuando mantenga ese theta constante ¿si? entonces obviamente eso depende del buying power que yo tenga disponible ¿si? mientras tengo una cuenta mucho más grande pues puedo tener un theta de 40 a 50 hasta 100 ¿si? obviamente va a requerir más buying power ¿ok? pero este ejercicio lo hice basado en una cuenta estándar de 10 mil y usando solo 2.500 dólares ¿si? como riesgo ya bueno eso es todo por hoy les recuerdo que es el último del año ya nos veríamos el próximo año con nuevos temas nuevos conocimientos nuevas estrategias y muchas gracias por pues estar viendo mis videos mi canal y eso pues me permite y me motiva a seguir haciéndolo muchas gracias gracias Gracias.